El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, felicitó a la nueva rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yaraví Ávila González, quien fue designada por la Comisión de Rectoría para ocupar dicho cargo por el periodo 2023-2027. El titular del Ejecutivo recibió a la Comisión de Rectoría que le presentó a Yaraví Ávila como nueva rectora de la Universidad Michoacana. Ramírez Bedoya comentó que en la máxima casa de estudios inicia una nueva etapa para el fortalecimiento de la Universidad Michoacana en beneficio de miles de jóvenes que se forman en sus aulas.